Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Barco golpeó y derribó el puente de Gamboa en el canal de Panamá. Un buque de carga que navegaba por el canal de Panamá chocó y destruyó este martes 23 de junio el puente del único ferrocarril del país, sin registro de heridos o fallecidos y sin que este accidente afectara la operación de la vía interoceánica. El canal de Panamá dijo un breve comunicado que se investigarán las causas que ocasionaron la colisión del buque contra el puente del ferrocarril sobre el río Chagre y aseguró que el resto de las operaciones y los tránsitos por la vía interoceánica continúan de manera regular. La compañía Panamá Canal dijo por su parte que la reparación de los daños causados por el accidente interrumpirá por los próximos 15 días calendario al servicio de ferrocarril que transporta contenedores y une la ciudad de Colón en el Atlántico con la ciudad de Panamá en el Pacífico a través de una línea de 77 kilómetros. De acuerdo con un comunicado de Panamá Canal, el carguero perdió el control y chocó contra el puente destrozando parte de la plataforma. Las fuentes oficiales no informaron de personas afectadas por el accidente. Para Noticia, Impacto.